Mi nombre es Carlos Amaya, yo tengo el privilegio de ser el gobernador del departamento de Boyacá, un departamento además con mucha historia que hoy conmemora este año los 200 años de la campaña libertadora, historias maravillosas que creo que tienen mucho que enseñarle al presente cotidiano del país. Creo que tiene mucho sentido hoy en el Bicentenario poder también replantear no solo que la historia se vuelva a enseñar en los colegios, sino replantear cuál historia se enseña. Hay una frase que todos conocemos que la historia la cuentan los ganadores, y pues afortunadamente acá en Colombia hubo unos ganadores que generaron una historia alrededor de lo que también sucedió en Boyacá, pero hay un montón de personajes que se han invisibilizado y yo siempre recalco mucho la idea de que esa historia de la campaña libertadora tiene mucho sentido en la medida que hay aprendizajes y que hay valores fundacionales de la nación que tal vez hoy se han desconocido. Por ejemplo, la solidaridad. En el pueblo en el que yo nací en Socha, un municipio de 5.000 habitantes al norte de Boyacá, queda tal vez a unas 5 horas de Bogotá, un municipio en el que el 4 de julio de 1819, después de que el ejército libertador atravesase el páramo de Pisba, murieran soldados allí. Tal vez lo más duro de la campaña libertadora no fueron las batallas, sino pasar el páramo de Pisba, llegasen los soldados casi muertos, moribundos, y recibir la solidaridad de un pueblo humilde, una niña de 12 años que tiene el valor de levantarse en la iglesia y decir entreguemos nuestros vestidos. Y ese mensaje que creo que fue tan trascendental que debe ser un valor fundacional de nuestra nación, hoy se desconoce. Hoy, si yo le haciera una encuesta a los colombianos, ¿quién sabe quién es Matilda Naray? Tal vez el 90% no tienen ni idea de quién es ella. Y creo que ahí hay un mensaje de por qué esos personajes tan importantes se han invisibilizado en la historia y por qué esa historia tan importante para la nación no se cuenta completa, por qué no se cuentan también todos esos hombres y mujeres que perdieron la vida en el páramo, aquellos que desertaron. Creo que alrededor de eso hay unos mensajes importantes a nuestro presente y mi mensaje hoy en este foro educativo es que no es suficiente con que la historia se enseñe en las aulas, hay que resignificar las aulas y hay que pensar en historias cotidianas construidas desde el territorio que también den mensajes de cómo podemos consolidarnos como nación. Esa historia que creo que hay que encontrarla en múltiples voces es la que nos hace no cometer los errores del pasado, la que nos hace tener la certeza de que el país debe conocer todas las voces y debe construirse alrededor de los territorios. No solo se ha invisibilizado la historia de los territorios, no solo se desconocen voces desde los territorios, sino que se desconocen realidades y por eso las decisiones que se toman acá generan tanta problemática, digamos, en los lugares en donde las comunidades viven y tienen sus casas, sus ríos. Yo siempre digo, el río no se enseña en el tablero. Yo sé qué es el río, cuál es la fuerza del río, qué significa el río y el agua para las comunidades, porque crecí en una casa campesina, porque mi abuelo se sentaba no a ver redes sociales, ni Netflix, ni películas, sino a ver llover. Ese era su hobby, ver llover, porque en la lluvia hay un gran milagro. Entonces, eso no me lo enseñaron a mí en un tablero, lo aprendí en mi cotidianidad, en entender que el agua es muy importante en el campo, pero cuando uno va a revisar la historia de la humanidad, pues las grandes civilizaciones han estado alrededor del agua, es decir, en los ríos es que se han establecido los grandes imperios. Ahí hay una historia muy poderosa, pero también hay un relato cotidiano, que cuando las dos cosas se juntan se entiende con profundidad este tema y creo que eso es lo que le ha faltado, entender que hay cosas cotidianas que se deben tener en cuenta en medio de las grandes historias maravillosas que hay que contar, hay historias pequeñas que también nos generan identidad y que también ayudan a que el país avance. ¡Gracias!